Aló. Ahí estamos. Les decía que el modo de configuración global, el modo de configuración global les permite manipular la configuración que aplica a toda la caja, a todos los routers. En este caso son cambios de nombre de host, cambios de, por ejemplo, de parámetros globales del router, pero no cosas puntuales como cambios de un IP. Esto se hace en los modos de configuración, que vamos a ver más adelante, que son específicos. El modo de configuración global es como el siguiente. Es un modo donde yo configuro lo general del router, todos los parámetros globales. Y luego si quiero manipular un parámetro en particular específico de un interfase específico de una línea, yo me meto al modo de configuración específico. Hasta aquí no sé si estamos claros. Si llevan alguna pregunta, me avisan. Espérame unos segundos que voy a convertir el archivo porque está en, ¿cómo se llama? No lo logran ver, espérame. Ah. Está en ODF y entonces, ¿en cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿En el formato de OpenOffice? ¿OpenOffice tienen ahí entonces? No, no, no. ¿En Excel quieren entonces? Ah, Excel quieren entonces. Y en LibreOffice entonces no lo han visto. Lo que pasa es que no lo tienen instalado. Debería ser en, sería como se llama, en Microsoft Excel 97-2000 XP. No lo altera mucho, por suerte. Se los comparto entonces en el Google Drive. Ah, no, se los copia aquí, mejor de un solo. Bueno, a lo mejor en el Google Drive por cualquier cosa. Esperame, Julio, un ratito. Bueno, bueno. 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 ¿Cómo le habíamos puesto? Maestría, algo así, ¿verdad? Al grupo, tenemos un grupo, creo yo, ¿verdad? Maestría, ¿verdad? Esperame, que aquí, echar, no sé. O si quieren, es solo que no nos ven y el uno no posee ahí en la página de Facebook. Vamos a ver. Sí, vean. Este es el suyo, ¿verdad? Sí. Va, ahí se los comparten a los compañeros. Va, entonces, Tony. Voy a desmontar esta cosa. Dale, Julio, seguí. Bueno, bueno, va, entonces, ahí, lo que nos vamos poniendo, les decía, de derecha, de izquierda, de derecha, uno hacia abajo. Por ejemplo, aquí, si ustedes ven, hay comandos hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que se van moviendo hacia abajo. Cuando se llega al comando exit, en la columna D, lo tenés ahorita en la pantalla. Sí, ahí lo tengo en la pantalla, sí. Ahí tenemos, por ejemplo, un exit, eso para donde nos regresa. Debería ser al router, al modo router, ¿verdad? Privilegiado. Nos regresa a un modo configuración previo. Entonces, nos va a tirar donde dice showroom, incógnito. Y así sucesivamente. Entonces, vamos avanzando hacia abajo y cuando ya no tenemos comandos, nos regresa. No es decir, para entender como la lógica de esta herramienta, de esta hoja de cal, pero esa es como la lógica. Estamos hasta ahí. O sea que, permítame, Julio, el comando exit, o sea, te va moviendo entre los diversos modos, pues prácticamente, ¿algo así es? El comando exit. Te va moviendo, digamos, de un nivel abajo, así es, así es la lógica. Sí, o sea, si ustedes están, por ejemplo, suponga que estoy en la columna F, donde dice config language, yo le doy ahí, exit, ¿a dónde me va a sacar? Me va a sacar al modo router de config, al global. De los modos E en adelante, son como los modos de config, se le llaman específicos. ¿Son específicos esos? Específicos. Esos, cualquiera de esos, me va a tirar al modo de configuración global. Ah. Si yo le doy exit en el global, ¿para cuál me va a tirar? Ah, el privilegiado, entonces. Así voy, correcto. Va, si quieren, ahorita, ahí le va a pasar, ese es el mapa, para que ustedes me indicen la configuración, pero ahorita sí también necesitaría, me prestaran una, una, una console con el TeamViewer, para poder acceder a, a RouterExcel. Va, ahorita, espérame. En el primer momento, les voy a pedir a los compañeros que miren nada más la hoja de Excel. Y voy a ejecutar yo el RouterExcel. Después de eso, ustedes ya se van a quedar trabajando solo con el RouterExcel. El tiempo mínimo, perdón, el tiempo máximo final para la evaluación para RouterExcel va a ser, a ver, 10 minutos. O sea, que en 10 minutos ustedes tienen que haber configurado todo. Con eso me van a demostrar a mí que la memoria se memoriza. ¿Cómo se memoriza algo? Haciéndolo uno, una, otra, 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 otra vez. Esa es la única forma. Bueno, entonces, el objetivo de hacerlo es básicamente que ustedes memoricen esta configuración. Es buena práctica porque en la mayoría de los casos, esa configuración es el 80% de cualquier equipo cisco. Entonces, eso les va a salvar la vida, tal vez, más adelante o ahorita, si ustedes ya trabajan con eso. Es bien sencilla, en realidad no tiene mayor ciencia. Solo se le van a ir agregando cositas extras. Entonces, por ejemplo, para agregar una configuración, digamos, de enrutamiento, si ustedes tienen que leerse como cuatro o cinco libros para comprender lo que hace el protocolo. Y después en la configuración son unas tres líneas. Entonces, es bien, aparte de estas que ya tenemos ahí, son tres o cuatro líneas más. Bueno, entonces, aquí estoy pidiendo ahorita, me voy a ir guiando y ustedes quisieran que tuvieran nada más el Excel abierto ahí y yo voy a ir ejecutando la configuración para que ustedes vayan a ver cómo se hacen. Lo que vamos a hacer es verlo contra el Excel y después ya ustedes le van a agarrar la onda como es, es bien sencilla. Vale, entonces, si me hace el favor, poné ahí el router Excel. Vale. Entonces, ustedes vayan chequeando, ahorita no abran el router Excel, que no vayan a perder el hilo y después ya ustedes se quieran... Fíjense primero, fíjense, sería de fijarse primero, sí. Vale, y ahí ustedes van a ver que es bien sencillo. El único objetivo es solo para aprender a usar la herramienta. Ahí pueden haber algunos comandos que ustedes no comprendan, ver que los vamos a ir explicando. Vale, entonces, por ejemplo, aquí tengo mi topología y voy a comenzar la configuración. Entonces, si ustedes ven, dice en la pantalla router con cero is now available. Eso quiere decir que estoy en la consola. La consola, ¿qué tipo de es? ¿Línea o interfaz? Línea, ¿no era? Línea, dice. Dice Amelia, línea. Línea, porque no me permite conectarme a las redes, sino que es solo de configuración. Vale, entonces yo le voy a dar enter ahí. ¿En qué modo de configuración entro? De usuario. De usuario. ¿Cómo me paso al modo de configuración privilegiada? En el botón. Le voy a poner en hable. Vale, ahora ustedes acá sí les voy a pedir de favor que ocupen, se conoce como la autocomplementación, pero ocúpenlo, porque en la mayoría de los casos uno le dice al estudiante, traten de autocomplementar y no lo aplican. Hay que aplicarlo, y aquí sí es vital, si un comando no se autocomplementa es porque no está disponible en ese modo de configuración. ¿A qué me refiero con autocomplementación? Por ejemplo, yo sé que el comando es en nable, en nable, vengo yo y le voy a dar en, por ejemplo, y le doy enter. Si ustedes ven, el comando en es también el mismo comando en nable, es decir, el router conoce que puedo complementar usándolo. Si yo le doy exit nuevamente, le doy enter. Si le doy por ejemplo ena enter, ahí no lo he complementado. ¿Cómo lo complemento? Le doy aquí en n o la primera dos o tres letras de la palabra y luego le doy tab, el tabulador. Viene él y automáticamente escribe la coincidencia. Si hubiera más de una coincidencia, le doy varias veces tab y le van a aparecer los comandos que están ahí disponibles. Por ejemplo, si yo aquí quisiera configurar una interfase y le pongo interfase y le doy tab, si ustedes ven, no complementa nada. Quiere decir que ese comando no está disponible en ese modo de configuración. Está en la saída. Ahí sí les voy a pedir que lo ocupen. Eso les va a salvar la vida porque él les complementa el comando y ustedes pueden rápidamente poder comprender qué es lo que, qué comando está disponible o no. Bueno, entonces vamos a ir siguiendo el Excel. Solo siguiendo el Excel, el primer comando sería enable, en nable, tab, entra en el modo de configuración de usuario. Estamos hasta ahí. ¿Cuál sería el siguiente comando? Configura el terminal, configuración de usuario. Configura, tab, terminal, enter. Ahí estamos y llego al modo de configuración global. ¿Cuál sería el siguiente comando? El cambio de hostname. Entonces, ahora me voy a venir yo acá a la topología y le voy a dar show topology. Y ven ustedes, el nombre de hostname. El nombre de hostname. El nombre de hostname. Lav, A. Lav, A. L mayúscula, A mayúscula. Entonces, regreso aquí otra vez. Al A. Y le voy a dar hostname. Hostname. Lav, A. Era guión bajo. ¿Se le pongo el guión bajo? Sí. Al favor. Ahora vean por donde decía router, se cambió por hostname, por el hostname que acabamos de especificar. Lo ven ahí, entonces, es el problema consigo. Yo no sé si es problema o es ventaja. Pero cuando ustedes van a activar un cambio, si ustedes aplican el cambio y está malo, ya se vaciaron en todo. Entonces, por eso es que la gente que aplica comando, lo aplica primero en un Excel. O lo aplica en dos notas, lo revisa. Pide a alguien que lo revise. Llama a su esposa y le dice que lo revise. Se tiene el teléfono a su papá, le llama, se lo manda por email y que lo revise. O sea, que lo revise la mayor cantidad de gente posible antes de aplicar un cambio. Va, estamos hasta ahí. ¿Qué comando sigue después de esto? Según el Excel. Enable password. Si ustedes ven, va a router y luego enable password, enable secret. Luego va a exit y luego de regreso a privilegiado. Ah, entonces, el enable password es el password de enable, el que le dice ahí cuando nosotros nos pasamos de modo usuario privilegiado. Yo le pongo enable password. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enable secret. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí, para efectos de práctica no es recomendable usar el mismo password. Pero como a veces suele dar problemas, nosotros vamos a usar ahorita el mismo. O podemos usar, si ustedes quieren, los del simulador, que son Cisco y el otro es Academy. Cisco y Academy, esos son los dos papás. También los podemos usar si ustedes gustan. Por ejemplo, ahorita si ustedes ven, he hecho varios pasos. Si me voy yo ahí donde dice showdown, ustedes verán que para el router A me aparece solo que he puesto el hostname. Ahorita me aparece DOM. Ahí, ve. Entonces, voy a especificar el secret y el password usando Cisco y Academy. Vamos a ver cómo va. Sería enable password. Cisco. Si aparece en showdown reflejado el cambio, entonces es porque si no era ese, es porque no era ese el password, simplemente. Pero por eso yo a ese no le hago mucho caso, porque había que tener los parámetros para ver cuáles eran. Ahí. Yo le voy a poner enable password. Nuevamente lo voy a agregar como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enable secret. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Ahí los tenemos ya. Ahora, ¿cuál sería el siguiente comando? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El password es el que me permite compatibilidad con versiones viejas, el que dice password. El enable secret es el que vamos a ocupar para conectarnos de modo usuario a modo privilegiado. El secret es el que vale. El password solo se aplica para compatibilidad, porque hay unas versiones viejas en donde el secret todavía no funciona, solo el password. Pero es básicamente lo mismo. Esto me permite pasar del modo usuario al modo privilegiado. ¿Qué comando sigue luego de ese? Exit. Exit. Ahorita lo vamos a hacer así. Yo aplico el comando Exit para poder revisar la configuración y ver que los cambios sean los correctos. ¿Cuál es el comando Exit? ¿Cuándo sigue después del Exit? Show running config. ¿Qué es lo que le estoy diciendo que me muestre cuando le digo el show running config? ¿Es la configuración que ustedes ven ahí? ¿Es la de la memoria RAM o NBRAM? La de la RAM. La de la RAM, dice Amelia. Es la memoria RAM. Por eso se llama running config. O sea que eso no lo he guardado. Si hay un cambio y ahorita se va la energía y se apaga el equipo, se perdió. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo los cambios que hemos hecho. Dice hostname, la PA. Está correcto. Enable password y el password. Es por ejemplo si aparece 5 y aparece un montón de datos. Es en el 5 el password. Está oculto. Está bien. Si le damos tab para ir a la barra espaciadora, tab, tab. Vamos a ver que es todo lo que hemos hecho. Está bien. Si el cambio está bien, entonces ¿qué hago yo? Le doy copy. Running config. Startup config. ¿Qué le estoy diciendo aquí? ¿Cuál es el root config y a dónde se almacena? El running config se almacena en la memoria RAM. Obviamente son los cambios que acabo de aplicar. El running config está en la RAM. O sea, si apaga, se pierde. El startup config, ¿a dónde está almacenado? En la RAM. Quiere decir que cuando yo le digo copy running config startup, le estoy diciendo copiate de la RAM a la n de RAM. Le doy enter. Me dice copiar. Y ahí me dice escribiendo la configuración, creando la configuración. Y ahí lo voy a guardar. Ok. Y eso lo que hace es copiar de la running al startup. Si yo quisiera copiar startup al running, ¿cómo sería? Copy startup running config. Ahí vamos a ver el copy más adelante. También podría haber aplicado yo el comando. El root hace exactamente lo mismo. El root automáticamente hace lo mismo. Lo único que si ustedes ven, yo no lo aplico porque en esta versión no está soportado. O sea, este en realidad es un pinche flashback que tiene ahí los comandos. Entonces, por eso no lo pueden usar, pero el root automáticamente funciona. Después de que yo he hecho los cambios, yo voy a ver el startup config para ver que la configuración esté bien. Lo he hecho startup. Ustedes van a ver si los cambios que ustedes han aplicado son los correctos. Ahí le dice cabal, host, name, lab, password, ¿está bien? Ok. Mis cambios se han aplicado. Ahora, si tú en el contenido, ya tenemos la configuración global. Si ustedes se fijan, la base. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. No, dicen. Ah, entonces, estamos viendo cómo nos vamos moviendo en el archivo como post-tubo. Ahora vamos a hacer otra que vea a la configuración de líneas. Terminal. Configure terminal. Ahí estoy ya. Usted tiene comando de line console 0. Yo le escribo line con... Si usted le doy tabla, no hace nada. Pero si le doy un espacio y le doy enter, ¿verdad? Aquí me dice el comando incompleto. Entonces, básicamente, yo tengo la ayuda. Le puedo poner console. Y aquí le puedo poner este símbolo. El símbolo de admiración, ¿verdad? De interrogación hacia abajo. Pero ese por el simulador no funciona. Entonces, ahí, ahorita, ustedes escríbanlo así como está. Y nosotros lo vamos a ir trabajando con el router o ahí en el cebra. Ahí van a ver si les va a funcionar. Entonces, aquí estoy entrando ahí y ahorita. ¿Qué voy a configurar ahí si estoy en una línea? ¿Cuál es el password? Voy a configurar el password. Básicamente, ese password es el password de consola. ¿Qué es la consola? Es un puerto que tiene el router. En donde yo vengo y conecto a un cable y me puedo configurar el tipo estando prescícito. Hay que tener cuidado de poner un password porque si alguien está cerca y llega a las oficinas, no va a dar tanto travieso que hay porque tienen las clases de psico y eso se ha masificado. Entonces, hay un montón de traviesos que andan con cables. Entonces, vienen, se conectan y pueden cambiar la configuración. Entonces, ustedes le ponen un password ahí. Entonces, el answer 0 me tira a la columna F. Si ustedes ven donde dice password, tal password. Entonces, yo voy a poner ahí password. Yo voy a poner lo mismo. Ahora, vean que eso lo único que hace es ponerle el password. Pero si yo no le aplico el comando login, quiere decir que el password no va a hacer nada. Cuando yo le pongo login, le estoy diciendo y pídalo. Si alguien se quiere conectar, pide ese password. Esto ya está ahí. Luego aplico un exit y a dónde te va a acercar ese que está ahí. Me saca, vean por dónde, por el pronto. Aló. 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 Uno. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, ¿nos escuchamos? Sí. Vale, dale, entonces, seguí. Ah, entonces, luego vamos con el auxiliar, vean lo mismo. Line, a, a, cero. Password. Ahí lo mismo. Ocupemos ahorita el mismo paso para no tener problemas. Login. Login. Excel. Luego, ahora voy a la BTY. Vean ahora que dice, la BTY es como la interfaz virtual. Cuando ya tiene IP, yo me puedo conectar a través de, 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 de esa BTY. En este caso le pongo cero cuatro, porque el router por defecto, estas modelos solo tienen cinco BTYs. Entonces le pongo cero cuatro, para que agarre las cinco de una vez. En el objetivo de agarrar las cinco es que ustedes cuando se conectan no saben a cuál BTY se van a conectar. Sino que ustedes lo único que saben es que se han conectado a la BTY disponible. Si la primera está disponible, a esa se van a conectar. Si alguien más ya está conectado, probablemente se van a conectar a la U. Pero en el router no les va a decir en cuáles están. Entonces si ustedes le ponen un password diferente a cada una, tienen que empezar a guardar. Entonces lo que se hace es configurar las 20 o las 30 o las que tenga por defecto. Para hacerlo simplemente especificamos al rango. La A es que cero, cuatro, cero, uno, dos, tres y cuatro. Si yo tengo una interfase, significa que interfase, fase Ethernet, cero a la cinco, es que voy a configurar las cinco de igual forma. Entonces hago el mismo procedimiento, login, exit. O entonces aparece el parámetro control-z, si lo ven. Control-z es lo mismo, si yo le doy line config, line con cero, digamos. Y yo le doy control-z, es automático. Aquí no puedo aplicarlo. Le doy control-z yo. Si le dan control-z, él los va a llevar automáticamente al modo de configuración privilegiado. Que es el modo donde nosotros guardamos la configuración. Entonces antes de guardar, otra vez le damos show running config para ver que los cambios sean correctos. ¿Dónde los vamos a ver? ¿Qué le cambiamos ahorita? Las líneas. Entonces si nos vamos nosotros a la parte de abajo, la que dice line console cero, dice transport input non-password tag login, password login, password login, password login. Tiene que decir password, password login. Ahora que ya está guardando, ahora que ya está guardando, podemos ocupar el comando writing en el otro simulador. Ahora que no, y volvemos a ver el show, startup login. Lo que vamos a hacer es ver nosotros, básicamente la configuración se ha guardado. Si el archivo es igual, seguimos. No sé si hay alguna pregunta, cómo vamos moviéndonos en el Excel. Ya terminamos la línea de configuración de líneas. Ustedes ven ahí en configuration. ¿Preguntas? No. ¿Estamos bien? Para la última parte que es la configuración de IP. Entonces, ¿qué hacemos? Configure terminal. Ahora vean que voy a poner interfaces. Fast Ethernet cero. Pero, ¿cómo podemos saberlo? Nosotros podemos venirnos acá, tienen que ver interfaces sombras. Damos eso, show in. Show interface. Me muestra la interfase que tiene mi router. Ahí es interfase, tiene Ethernet set. Le doy barra espaciadora, Ethernet 1. Le doy barra espaciadora, serial 0. Vean que dice serial 0. Hasta ahí está. Entonces, nuevamente, configure terminal. Y ahora le doy interfaces. Y ahí vamos a ver que estoy en el lab A. Vamos a configurar en orden. Primero, la Ethernet 0. Ethernet 0 se llama. Entonces, le doy aquí nuevamente en el A. Ethernet. Con H. Con H. Con H. Cero. Aquí estamos. Vean cómo cambia a config if. O sea, ahora voy a tener la IP ahí. Dice IP address, IP MAC. IP address, la dirección IP y la MAC. Entonces, ya IP address. Ahora, podemos ver esta configuración básicamente en la protocolo. Y vean que ahorita para esa máscara de clase C sería el 5-1. Esta que está acá, 1-9-2-1-5-5-5-1. Esto la vamos a poner. IP address. 1-9-2-5-5-5-1-5-5-5-5-0. Ahora, después de eso, sigue el description. El description es una etiqueta que se le puso para poder identificar si está conectada. Entonces, yo le voy a poner description. Y aquí le ponemos interfase. Es cero, por ejemplo. Ahí le vamos a poner interfase conectada a la red de usuario. Red de usuario de los edificios de balance. Description. Después de eso, le vamos a poner no shoot down. No shoot down. Básicamente, veamos lo siguiente. En Cisco no existen los comandos para negar. Es decir, el comando shoot down, ¿qué hace? Apaga la interfase. La va a apagar. Es decir, apagar interfase. En el modo de configuración de interfase, la apaga. ¿Cómo se enciende? Negando que está apagada. Le pongo... Y el comando. Supómanse que yo me hubiera equivocado en la IP. Si IP address, todo eso. Y no... Es como lo niego. Yo le pongo no IP address y todo lo demás. El comando no es como el deshacer. El no le permite usar. Le pongo no shoot down y lo enciende. Hace lo contrario. No es como un start, por ejemplo. O start up y shoot down. Si no, ustedes le ponen no shoot down. Que significa... Luego, ahí tengo la primera interfase. Si ustedes ven... Luego le doy a dar exit. Y entro a la siguiente interfase. Según la topología, ¿cuál era? La Ethernet 1, miren. Ethernet 205.751. Ethernet 1. 205. Interfase. Ethernet 1. IP address. 205.7.5.1. 255.555.5.0. Ahora, description nuevamente. Y le vamos a poner ahí la interfase. ETH1. No shoot. PEPCIS. ¿Cuál es? La manchupotopolo y es la serial. Para tener la serial hay que tener un claro el concepto ese de interfase serial. Hasta acá, primero, no sé si tiene alguna pregunta. Estamos bien con los comandos. Sonido signos. Sí, sí, Julio. Veamos la topología acá. Vamos a ver, solo para explicar lo del serial cero. Uno. Puede ser de dos tipos. Puede ser serial asíncrona o serial síncrona. La interfase serial asíncrona es la que nosotros ocupamos en nuestras computadoras. Si ustedes recuerdan, también, interfase serial de 39 y 35, que era un conector que había. Un conector serial de pano en cosas asíncronas. Ese puerto ya no existe porque tenemos USB. USB es serial asíncrona. Es asíncrona porque permite, en este caso, la posibilidad, signo, que lleva hasta la cinta al terreno. Julio, espera. Mira, no te escuchamos bien vos. Julio. Sí, sí, sí. Espera. Uno, dos, tres. Se escucha bien lejos. Esperame. Subirle volumen al micrófono aquí. Subirle volumen. Sí, pero, va, volví a explicar lo último, las últimas, las últimas frases que dijiste de los seriales. Hay dos seriales, los seriales asíncronos, 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 se acuerdan de cronos, va, el dios del tiempo. Básicamente, cronos es eso, va, una referencia a un reloj. Pueden haber síncronos y asíncronos. Los síncronos usan una señal de reloj para poder controlar la transferencia de datos. Los asíncronos no. El asíncrono generalmente se tiene de la siguiente forma. El asíncrono es para distancias cortas. Por ejemplo, yo un USB lo puedo usar acá, no recuerdo si son 15 metros máximo. Lo mismo un cálculo, vea, yo lo puedo conectar a mi computador y tengo, parece que 22 metros máximo. Después de 22 metros ya no me va a servir. ¿Por qué, vea? Porque la señal de energética, digamos, del propio cable ya se pierde. Entonces, como no lleva señal de reloj, no es posible reconstruir los datos. Es más síncrono. Entonces, el serial asíncrono se utiliza. La distancia corta puede entrar así como un periférico de una computadora. Cuando yo quiero ocupar de área amplia, yo ocupo los seriales síncronos, que quiere decir que llevan una señal de reloj. La señal de reloj es como un tren de pulso, de señales cuadradas que me indican cuando comienza y termina el otro bit. Básicamente eso es lo que me indica, cuando comienza y termina el otro bit o cuando termina la trama. Esa señal de reloj es necesaria. Si se proporciona, si no se proporciona, los enlaces no les van a levantar y el signal no les va a levantar. Es decir, aunque esté bien conectado todo, no les va a funcionar. Esa señal de reloj la debe proporcionar uno de los dos lados seriales, cuando es punto a punto. Solo el uno, no los dos. Uno proporciona la señal de reloj y el otro la recibe y sincroniza datos. Entonces, al lado que envía o emite la señal de reloj, se le llama DCE, Data Communication Equipment. Lo que hay en el diagrama, ahí dice DCE. Julio, sí. ¿Me cuento? Sí. Entonces, si ustedes ven en el lab A, ¿cuál es el DCE? El serial 0, dice ahí, si miramos la interfase serial, es la roja. El serial 0 dice DCE. Obviamente, el serial U, uno de los dos es el DTE, Data Terminal Equipment. Entonces, son DCE y DTE. Solo uno proporciona reloj. El que proporciona reloj es el DCE. ¿Cómo elegimos cuál de los dos debe de ser? Bueno, aquí en el simulador, el que dice ahí es el fóndamo. Pero en la vida real, como se hace, en la vida real, o el CSU, DSU, proporciona la señal de reloj, que es una caja externa al router, o si el router lo hace, el que tenga, el que sea más nuevo, para que proporcione el DCE. En este caso, porque eso demanda un poquito más de energía para esa interfase, además de eso, demanda un proceso extra, una tarea extra sobre el hardware del equipo. Entonces, el sistema más nuevo no suele elegir. Y se va a certear a una velocidad que sea conjunta a los dos nodos. No pueden ponerlo a 5.000 y del otro lado no soporta. Deben ponerlo a la misma velocidad, a una velocidad máxima que en ambos lados sea soportada. Entonces, siempre DCE y DTE. Uno de los gramos va a llevar el reloj. El que lleva la señal de reloj es DCE. El que no la lleva es DTE. ¿Ahí estamos claros? Sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Están claros que no la escuchamos? ¿Aló? ¿Estamos claros? Lo preguntaban. Sí, pero, o sea, se te puso así bien baja la voz, se te fue la voz prácticamente. Pero no sé si me comprenden o les vuelvo a explicar esa parte. ¿Se comprendió esa parte? ¿Aló se dice? ¿Aló? Escucho. Vale, entonces, si querés seguir lo que hace falta, entonces, para que más o menos... Dale. Déjeme ver, a ver, porque es que no tengo el micrófono, porque casi no tiene... ¿A mí me escucha mejor? Sí. Sí, así se escucha mejor. Vale. Es que para llamarme al micrófono, pero tiene batería. Vale. Lo que decíamos, entonces, DCE es el equipo de comunicación. Entonces, DCE es el que va a proporcionar la señal de reloj. Y hay que quedar claro, aquí se diagrama. Cuando yo lo vea en la... Ustedes le ponen señal de reloj a uno de los dos extremos del punto a punto. Entonces, configuramos la serial 0. La serial 0 tiene 101 en 11 personas. Entonces, me regreso aquí. Sería, ¿cómo sería? Interfaz... 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 Serial... CEP. Y ahí vamos a poner IPA, es lo mismo. Se configura como que fuera una interfaz normal. Vamos a ver si ustedes tienen la IPA, 201 en 111. 201, 100, 11, 1. La máscara de clase C, 55, 55, 55, 0. Ahí están. Ahora vamos a poner el comando 2, 3. Vamos a poner, vamos a ver si soporto 50, 5,000, 50,000. ¿Hace? Sí, 50, 5,000. Está para ese simulador. ¿Está para ese simulador? Está para ese simulador. 5,000 creo que sea. Un nome rate. cincuenta y seis mil cincuenta y seis mil la secta dice que desaparece ahí es que si no lo ponen para este círculo no le va a funcionar ahí cincuenta ahí está ahora que ahora ya tenemos tres le podemos poner una descripción también, description damos una interfase serial cero ocho down el chip el show running config es la configuración que tenemos cuando este simulador es show running config no le parece a mí la configuración porque a veces se solía trabar entonces si ustedes no esperan se va a trabar y no se puede reiniciar el ejercicio veamos que las configuraciones están bien hechas para lograr los espacios para las interfaces ahí y dice ethernet por ejemplo y sumar pueden confírmenme si yo en un ejercicio les pongo por ejemplo que tipo de interfaces tiene la letra de este o de ese el tipo es porque tienen que significa que no estamos usando la parte esa de de IP clave está correcta la configuración si está correcta ¿o de eso? un niño ah no sé si esta parte de configuración del router una pregunta con respecto a no dicen Julio, te perdiste la voz otra vez 1, 2, ¿sabes? sí miren ahí va ese procedimiento es el que hay que seguir ahí faltaría agregar los IP host los IP host vamos a ver pero básicamente esa es la configuración que ustedes tienen que hacer para este simulador para comprender la configuración yo creo que con unas 5 o 6 veces que lo hagan buscan a la configuración básica un ejemplo es el nombre de host y las IP en ese ejercicio cuando ya lo tengan pueden hacer pic de los nodos que funcionen entonces hay que trabajarlo háganlo el ejercicio completo varias veces porfa porque vamos a tener una evaluación que consiste en configurar todo el simulador en 10 minutos o menos 10 minutos o menos entonces hay que memorizar es memorizado que lo necesito y la única forma es repitiendo es que cuando lo hagan una sorpresa ya lo a ver ¿hasta dónde hemos llegado? ¿o dónde hemos llegado? o sea recopilando sería repasar lo que él ha hecho o o sea sería hacer eso todo eso completo toda esa nubecita lo que falta todo 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 ¿verdad Julio? que es toda la nubecita los 5 routers serían entonces Julio la línea punteada era de consola ¿sí? ¿sí? ¿verdad? hola ¿esa es la que ya configuramos? sí también ya la configuramos la BPE la consola la serial la 2 Ethernet eso ¿sí? ¿sí? aquí yo les he dicho no completar ahorita porque tenemos que ver la parte de enrutamiento si ustedes ven que el clic autón acá ahí les muestra a ustedes que no hace falta routing protocol no lo tenemos todavía los IPH esto que dice no no correcto el ejercicio por eso es que les dice es más yo creo que aquí está abajo ¿está? ahí está dice if also require the secret password class dice for all other password being in Cisco ¿sí? cambiarlo para ver si le ponemos más de los poco el automáticamente lo va a cambiar ahí lo va a tener el don y aquí ustedes pueden ver el tiempo que no se tarda que tarda 35 minutos en hacerlo 35 minutos entonces el challenge es hacerlo en 10 minutos o menos ¿el récord mundial cuánto es? ¿cuánto es? o sea aparte lo que no el principal objetivo es memorizar la configuración de memorizar solo eso hay que instalar el wine hay que instalar el wine en el Linux pero en el Mac habría que ver como si hay algún paquete binario si no hay que compilarlo y si no es que como la compañera tiene Mac entonces me pregunta que como lo va a ejecutar en Mac habría que buscar ¿aló? cuando hay flash ¿qué es que lo ejecutan? cuando lo ejecutan y él solo le va a abrir es flash no Julio no es flash yo estaba gozando en flash y a mí si yo hasta instalé hasta instalé como se llama el punto el mono framework instalé para que me corriera y todo o sea no es así nomás la cosa sino que un wine es una aplicación Windows de hecho creo por eso pero se debe poder ejecutar sin un mayor problema con el wine hay que buscar el wine para Mac entonces a mí realmente yo eso no lo vamos a usar tanto tiempo o sea si ustedes lo instalan en la máquina de la oficina y en mediodía lo completan digamos de ahora a miércoles el viernes que hagamos ejercicio ustedes ya no van a tener problema pero eso ya no lo vamos ocupar luego de este día vamos a ocupar otro pero no vamos a volver a usar este router para memorizar la configuración router es solo para memorizar la configuración nada más no sé si no sé si pues esa sería la idea preguntas ¿preguntas? yo voy a completar el ejercicio completo este rato el próximo viernes entonces el día viernes estaríamos haciendo nosotros el ejercicio mira Julio Julio el miércoles es el día el día del trabajo ¿cómo se trabaja? el día el trabajo pero si se sube que no hay clases ¿cómo vamos a responder esas clases? a ese día la forma pues no sé hermano porque o sea pero ya la han dejado ellos fuera de calendario yo soy el que le he programado a mí me pidó sí o sea que Julio la puso pero no debería de ir y de ahí la otra que sí habría que responder sería la que el primer lunes esa sí hay que ver cómo se hace Julio sí cabal pero con esta no sé si hay alguna pregunta entonces con este simulador o con la configuración del fisco ese Excel que ustedes tienen ahí está también bien mal hecho pues yo le pido a los estudiantes que hagan el suyo propio y que al final me entreguen uno completo con toda la configuración que debe de barrer uno para poder hacer todo y que hagamos sobre el sismo entonces van a ver ustedes que es una buena herramienta después si uno se te olvida algo o lo va a ir previsto a este documento y le va agregando esta configuración y ahí vamos avanzando pues este quiero también ustedes hagan su propio y háganlo ahí con su ustedes pueden tener mejores ideas yo aquí solo lo he medio registrado ahí y lo he separado para poder identificarlo entonces de ese también vamos a hacer uno propio no sé si con respecto a esta parte tienen alguna pregunta o dudas o sea que de este archivo esa topología que estamos viendo quiere que nosotros la diseñemos mejor más organizada no 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 o sea lo que más quiero es el Excel en general ahí hay comandos que yo no los encuentro porque no se han ocupado por eso pero más adelante cuando estemos ya en la configuración de los equipos reales en los Linux ahí vamos vamos a ponerlos y van a ver que se pueden adicionar más comandos a este a este Excel digamos este Excel a cualquier configuración no solo al simulador si ustedes les doy un router real y lo hacen igual de propósito no se si hay alguna pregunta con respecto a esta parte no no entonces prácticamente lo que tenemos que estar cubriendo es yo necesitaría que para el viernes ustedes tengan ya este simulador por lo menos esta parte ya aprendida nada más es como les digo de repetirlo lo que suelen hacer algunos estudiantes es traer esto que impresa en esta topología que están viendo ahorita en nuestra pantalla le dan un print screen y la imprimen y esa es la que traen porque a veces cuesta pierde un punto cuando está dando de ahí ver topología pero en realidad que la tienen en un papel pues es más fácil avanzar en los diez minutos ya saben el tipe entonces impriman si lo imprimen y lo ponen y ahí lo mandan a imprimir a la misma tres horas a la color donde van a salir todos los currículums de la gente cuando está imprimiendo en las oficinas no se si hay alguna pregunta con respecto a esta parte no es duda no no este quizás es lo único que trabajaríamos día de ahora estas construcciones se van a replicar o sea ese ejemplo se van a replicar en cuadro sobre los servidores reales entonces tiene sentido también que eso no lo vayan a perder de vista o sea lo que ya teníamos de IP hecho y en eso ya está hecho o si le falta poco complementen ya sobre eso después vamos a ocurrir la topología 2 que yo se la estaría entregando probablemente este viernes también y ahí ya empezamos a llenar la configuración del tratamiento para la red esa que teníamos por eso estamos entrando en esta parte ahorita porque habría que instalar el VAG y sobre eso correr después el tratamiento ya de manera real Julio Julio como te acordás que el ejercicio del dichoso ¿cómo se llama? Centos no se acabó y no tendrás alguna documentación que pueda facilitarles a ellos para que termine la configuración esa ¿qué les iba a decir? fíjense que yo como había visto que esos procedimientos la mayoría de ellos son cosas que yo honestamente por el tiempo no las puedo meter en la calendarización por ejemplo el uso de VI el uso de algunos comandos básicos entonces lo que yo había pensado hacer para solventar el pase ese que tuvimos es que iba a sacar los screencasts de mi pantalla y los iba a pasar aquí para que ustedes lo puedan después repasar nada más y ver solo el video sería bueno sería bueno eso pueden usar el editor el editor VI aunque está Nano que es más bonito el Nano no está disponible en todos lados es el único problema no está lo que viene con los unix por defecto y VI VI está desierto entonces va a terminar eso el viernes no o sea lo que de la parte de los procedimientos que ha quedado pendiente que es la configuración del centro lo que hace falta eso lo haría en screencast y lo subiría allá al sitio pero necesito que confíen si están de acuerdo que lo hagamos así ¿están de acuerdo o no? sí sí o no ajá como a configurar ajá porque como acuerda que el otro quedó cortado o sea quedaron unas partes y otras cosas sí está bien entonces Julio va entonces yo les voy a colgar para el viernes les estaría colgando ahí los videos sería uno del editor VI comando básico y los procedimientos de post instalación para adicionar una interfase extra etcétera y ustedes de ahí quieran nada más para repasarlos porque fíjense que nos está comiendo el tiempo que es una y menos que tenemos una esa sesión que no había contado entonces nos está comiendo demasiado el tiempo tenemos poco poco tiempo fuera de lo que queda y lo de SICO es un poco más complejo mira Julio Julio acordate de lo que mandó el ingeniero tesorero de las que tienen que ser cuatro evaluaciones porque a mí ahí me tienen en jabón por eso porque solo dos les hice en la materia anterior entonces acordate que son cuatro evaluaciones yo eso también quería hablar con usted la próxima sesión yo le me comprometo a entregar también ya la me comprometo a entregarle ya la referencia de las evaluaciones que hay que presentar pero oigan varias direcciones ustedes ya las tienen pero yo les voy a dar ahí el detalle exactamente para que no haya ningún problema con eso ¿está bien Julio? ok ok paso entonces si hay alguna otra pregunta con respecto a esta parte dudas con respecto al simulador entonces el día viernes estaríamos calentarizando eso para la actividad de los diez minutos entonces ahí me estaban pidiendo eso me dijo el ingeniero tesoro a mí también que quería quisiéramos dos exámenes uno ahorita y uno al final ahorita en ese momento no, no, no sino que uno a la mitad de la materia y otro al final ¿y la de viernes sería esa evaluación de esa topología? o sea, hacerla no fíjense que como lo de círculos lo tengo que avanzar más, lo de círculos sería el primer examen y el segundo examen sería ya de todo al final de la materia entonces el examen ese de medio lo haríamos hasta el otro viernes de este viernes que viene el otro pero el 10 de mayo ¿y cuándo acaba eso? ¿cuándo acaba esta materia? o sea, este va a tercera semana ¿no puede ser? ¿no puede ser? ¿cuál es tu calendario de asuetos? dicen para que los pases dicen no, lo que pasa es que el 10 de mayo no sabemos si va a haber asueto aquí porque como hay es asueto supuestamente para el día de la mamá pero dice ahí nos confirma el compañero que no ¿cuándo va a haber asueto aquí? no, hay una madre ¿cómo fue? el 10 de mayo es asueto pero para el gobierno para el gobierno pero para el gobierno o sea que van a tener vacación y no hay mamá está bueno pero aquí no sé no sé no sé si hay alguna otra pregunta o referencia o sea, el próximo viernes nos va a decir nos va a decir qué va a evaluar para hacer la primera nota si, el próximo viernes les daría ya todas las evaluaciones cuáles dejaríamos los videos yo se los cuelgo ahí les mandaría el correo igual que como hemos estado haciendo y completaríamos el ejercicio este que está acá ¿el próximo viernes es este viernes o el es este viernes este viernes ¿qué es una práctica? ¿les vas a tomar en cuenta como evaluación lo del simulador? ¿o no sabes todavía? yo digo que sí si quieren ustedes a mí es bueno sería bueno la compañera como eso hace todos los días yo creo que hasta con un ojo cerrado y con una mano amarrada atrás creo que lo va a hacer bien sí bueno ahí lo vamos a decir en la clase entonces no sé si hay alguna otra pero el miércoles no habría actividad no, no hay actividad si a los 10 minutos lo hacemos que lo ponga como nota no, el jueves miércoles no habría entonces voy a recuperar la otra mitad del cerebro que he perdido ahorita con los de pelo ah, pues ahí te dormís el miércoles entonces para que esté fresco para el viernes no sé ahí celebran el día del trabajo Julio y el elefante aquí hay pero nosotros sí vamos a estar en call aquí a la oficina un rato van a ir un rato a la oficina siempre nosotros aquí no porque no nos interesa el trabajo por eso no, mire el salvadoreño siempre lo ha hecho frente al trabajo o sea usted le dice trabaje el salvadoreño siempre trabaja el problema es que no le pagan a uno más ese es el problema no, bueno sí todo a todos nos pasa similar creo ¿no es uno de mayo? ¿verdad? sí aunque yo me parece que pasé como dos fines de año trabajándome en toda la toda la vacación que daban bueno los días festivos del 24 el 30 ya va a pasar los acetas ¿ah? ya va a pasar el día cabal solo miraba que nos llevaban comida especial por el día es lo único cabal entonces no sé si hay alguna otra pregunta o consulta sino quizás esto sería todo va entonces quedemos así como dicen va entonces muchas gracias pero disculpas por los programas técnicos que nos vemos en el próximo de la próxima ¡Gracias!